Música Gloria, Gloria, resciende tu fuego y poder Gloria, Gloria, aquí está tu pueblo, oh Dios Gloria, Gloria, la esencia de tu fuego quiero sentir Gloria, Gloria, dentro de los ríos, oh Dios Oh, 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 oh Unidos en casa tu mismo santo, ahí esperaré tu espíritu en mí Gloria del cielo aquí lloverá, no me detendré hasta verte en mí Gloria, Gloria, resciende tu fuego y poder Gloria, Gloria, aquí está tu pueblo, oh Dios Gloria, Gloria, la esencia de tu fuego quiero sentir Gloria, Gloria, ven como un río, oh Dios Gloria, ah, oh Dios Oh, 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 oh Es tu gloria 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 en tu presencia y ante tu gloria, es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria. Gloria, gloria, defiende tu fuego y poder, gloria, gloria, es tu gloria. Es tu gloria, 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 es tu gloria. Es su gloria Es su gloria Es su sangre por gloria Es su gloria Es sangre por gloria Es su 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 gloria